Estamos hablando de la región, de cómo están otros países, y decimos, bueno, la curva que estamos conteniendo en Uruguay, que no está pasando en todos los países de la región, y menos en Brasil, que justamente esta semana tiene un récord, es el segundo país con más casos luego de haber superado a Rusia, los infectados ascienden a 350.000, y hay críticas hacia el presidente Jair Bolsonaro, y lo que nos preocupa a nosotros, que veníamos hablando recién con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, que justamente es la frontera. Ya estamos en contacto con la periodista brasileña y corresponsal de Océano FM acá en Uruguay, Naira Hofmeister, muchísimas gracias por recibirnos. Naira. Hola, buenos días, el placer es todo mío. Bien, Nadia, actualizarnos, dijimos las cifras, capaz que ya cambiaron, ¿y cómo lo están viviendo en Brasil? Sí, ya cambiaron las cifras, efectivamente, en este momento ya tenemos 391.000 casos confirmados. Las últimas 24 horas fueron 16.000 nuevos casos. Es el tercer día en que Brasil tiene el más grande volumen de personas infectadas confirmadas, ¿no?, en el mundo. En que, pese a que estamos muy por detrás de Estados Unidos en número de casos confirmados, en los últimos tres días realmente tuvimos más confirmaciones que cualquier otro país en el mundo, ¿no? Entonces, claro, es una situación muy preocupante. Brasil, me imagino que también ustedes todos saben que la situación en todo el país es muy distinta, es muy diferente en cada parte, ¿no? Tenemos, Brasil está llevando a cabo una gran investigación respecto de la prevalencia del coronavirus en el país, que su primera fase terminó ayer. Entonces, los investigadores divulgaron un dato que es importante, que sería el hecho de que tenemos en realidad siete veces más casos de los confirmados. Sin embargo, las diferencias en las regiones son grandísimas. Entonces, el norte del país, por ejemplo, en las ciudades que fueron investigadas, se confirmó que hay una prevalencia muy grande. Por ejemplo, hay casos en el Pará, en el estado norteño del Pará, en el que 24% de las personas reaccionaron con anticuerpos, ¿no?, a los test, a las pruebas. Y en el sur, bueno, la incidencia es menor, ¿no? Algunas partes del país están muy diversas en relación a los datos. Entonces, la situación es diferente en cada parte. Aquí en el sur, yo estoy hablando de Puerto Alegre, ahí al lado de Uruguay, tenemos una situación más, digamos, menos grave. La infraestructura sanitaria no está todavía colapsada. Tenemos plazas en hospitales. El gobierno incluso impulsa un plan de apertura gradual de las actividades tras más de dos meses que estamos todos encerrados en casa. Y entonces, ¿eso qué pasa? No, quería consultarte porque es impactante esta cifra que vos decís que compartieron científicos brasileños, respecto a que hay siete veces más de personas infectadas de las que se cree. ¿En qué se basan los datos oficiales y en qué se basan los datos de los científicos? ¿Son personas que fueron asintomáticas? ¿Son personas que nunca, no sé, nunca se realizaron test, que están por fuera de algún sistema de salud? ¿En qué se basan ambos datos? Exactamente. En Brasil, como en muchos otros países, pero en Brasil la orientación de las autoridades sanitarias es hacer pruebas solamente en los casos de internación hospitalar. O sea, la persona que llega con síntomas tan graves que necesita atención hospitalaria y entonces ahí sí se realizan pruebas. Normalmente las personas que tienen, por ejemplo, síntomas suaves y que pueden tratarse en casa, aunque el protocolo clínico pueda suponer que sea un caso de coronavirus, normalmente no lo hacen pruebas. Entonces esas personas no sabemos si están efectivamente contagiadas o no. Entonces es el protocolo nacional. Sin embargo, los investigadores lo que han hecho es una investigación bárbara porque están haciendo, son más de 100.000 pruebas que buscan la reacción del organismo, de la defensa del organismo al virus. O sea, personas que si alguna vez estuvieron infectadas darían como positivo a ese test. Exactamente, o sea, y son personas que ya pueden haber estado enfermas y ahora ya están bien, digamos, aunque muchas no tengan síntomas. Claro, otro detalle en aire en ese sentido es que el 69% de las personas que murieron en Brasil a causa del coronavirus tenían más de 60 años que es dentro de lo que se compone como el grupo de riesgo. ¿Por qué? ¿Qué explicación encuentran los científicos al comportamiento de la enfermedad en personas tan jóvenes? Que es algo que en un principio, incluso hasta ahora, se mantiene como, digamos, que no habría tanto impacto del virus en las personas más jóvenes. Sí, exactamente. Eso es una característica sorprendente en Brasil. El hecho de que las estatísticas o lo que pasó en otros países no se confirma en Brasil, ¿no? Por ejemplo, eso, el hecho de que en Brasil hayan muerto un percentual muy grande de personas de edad mediana. También niños han muerto en Brasil y hay una penetración, digamos, de la enfermedad entre los niños grandes también. Pues esto en realidad es algo que no tengo noticias de algún estudio específico acerca de este problema. Lo que sí se habla es un poco, bueno, desde el punto de vista de las medidas de contención social, hay muchas personas que no las están siguiendo en partes distintas del país, ¿no? También se habla un poco de la influencia de la desigualdad en estas estatísticas brasileñas, porque Brasil es un país muy desigual. Entonces, por ejemplo, en las partes más pobres del país, en las favelas, es muy difícil que no haya, bueno, que las personas no salgan, por ejemplo, para trabajar, incluso porque no tienen ahorros suficientes para intentar un mes entero. ¿Se ha disparado más? ¿Cómo se ha dado el tema de los casos? Digo, hay tantos que evidentemente hay en todas las zonas, pero... Sí, en algunas partes, por ejemplo, en Río de Janeiro y en San Pablo está bastante difundido y hay efectivamente barrios pobres con una prevalencia muy grande y más grave. La prevalencia no... A ver, me corrijo. Presencia. En San Pablo lo que hicieron fue una investigación y encontraron que hay más casos proporcionalmente a la población en los barrios ricos. Sin embargo, mueren más personas de corriente del coronavirus en los barrios pobres. Eso es la investigación que se hizo en San Pablo específicamente, ¿no? Pero sí, hay muchas noticias, por ejemplo, de datos no oficiales, ¿no? De casos no registrados, no contabilizados en las favelas. Eso sí que hay muchos casos, muchas muertes, muchos casos que no son testados en las favelas, en todo el país. Aquí donde yo vivo, en Puerto Alegre, hace unas cuatro semanas, creo, más o menos un mes, empezó a invertir este contagio. O sea, empezó en los barrios más ricos y ahora ya está bastante más incidente en las favelas. Y claro, es una población que no tiene condiciones. Ayer salió una encuesta en la que los investigadores encontraron que siete en cada diez brasileños no van a poder pagar sus cuentas el mes de mayo. Entonces, es bastante grave. Y claro, estas personas son las personas más afectadas en este sentido. Naira, aprovechando que estás en Puerto Alegre y que a los uruguayos lo que más nos preocupa, por motivos un poco egoístas pero obvios, es la situación de Río Grande del Sur. El Supremo Tribunal Federal de Brasil le dio a los gobernadores y a los prefectos la potestad por sobre el presidente de poder determinar las medidas de seguridad sanitaria en sus jurisdicciones. Pero, ¿cuál es la influencia de Bolsonaro y su predicamento contra el confinamiento, contra el fin de las medidas en Río Grande del Sur? Hay prefectos que lo siguen a él, hay algunas jurisdicciones que siguen las políticas de Bolsonaro y también en la población. Es decir, me imagino que el presidente debe tener sectores de gente que lo apoyan y que entonces lo siguen en su predicamento. ¿Cuál es la situación en Río Grande del Sur sobre esta influencia del presidente Bolsonaro? Claro, claro. Bueno, es importante decir que justamente legalmente en que pese a la presidencia de la República pueda sugerir formas de enfrentamiento, legalmente quienes las definen son los gobernadores y los prefectos. Por ejemplo, entonces, en Río Grande del Sur tenemos una política de distanciamiento controlado, como la llamamos ahora, en la que se clasifican las ciudades y las regiones por colores y entonces, si los colores son de naranja, rojo o negro, la circulación es bastante restricta. Sin embargo, si es amarillo o verde, la situación es más suave de confinamiento. Efectivamente, ahora tenemos las ciudades del noroeste, del nordeste del estado. Algunas ciudades tienen clasificación naranja, que sería más, digamos, más delicada. Sin embargo, por ejemplo, a la frontera, todas las ciudades son clasificadas como amarillas, que son una situación también un poco más tranquila y eso es lo que se lleva en consideración son las condiciones de la atención sanitaria, de recibir los enfermos y el número de personas que realmente buscan los servicios de salud. No se lleva en consideración el número general de casos. Es importante decir, porque sé que en la frontera entre Rivera y Santana del Liberamiento ha habido bastante un brote, ¿no? Pero entonces, la influencia del presidente Bolsonaro, desde el punto de vista legal, no es determinante. Sí, lo que hay en las ciudades, en las prefecturas, hay un otro problema, digamos, que es el hecho de que este año en Brasil son elecciones municipales. Entonces, hay una preocupación y una angustia de cierta forma de los mandatarios municipales por reactivar la economía justamente porque tienen este año que enfrentarse a las urnas. ¿Cuándo son las elecciones? Bueno, la fecha sería octubre, pero se discute hacerlas en noviembre o hasta diciembre. No tenemos una definición hasta ahora, pero la fecha oficial sería octubre. Naira, hablabas de la cantidad de casos y de los colores de las ciudades en el Estado. Acá en Uruguay mucha gente mira la página de la Secretaría de Salud de Río Grande del Sur donde están justamente las ciudades. Se ha hecho popular esa página porque es muy detallada y está muy bien hecha. Pero la cantidad de casos, tengo entendido, son los que se registran en el laboratorio del Estado de Río Grande del Sur y no los casos privados, que el total sería mayor que el que aparece ahí. ¿Es así? Se congeló la imagen. Pero se dejó con la pregunta. Sí, la estaba viendo ahí, se volvía. Redondita, te salió redondita la pregunta. La dejaste, la dejaste ahí. Ahí la tenemos de nuevo. Naira, ¿nos escuchás? No sé si llegaste a escuchar la pregunta de Leo. Sí, 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 la escuché. Pues, justamente, es cierto lo que Leo ha dicho. Las estatísticas oficiales cuentan las pruebas hechas en los hospitales y verificadas por el laboratorio oficial. Sin embargo, como les dije, la clasificación de las ciudades lleva en consideración la infraestructura hospitalaria y los casos que buscan los hospitales. Entonces, y bueno, y claro, hay otros, hay otras, hay otras. También, si hay un número, un brote muy grande, también eso influencia, ¿no? Pero es un conjunto de datos bastante complejo. Es un modelo que viene, es un modelo innovador en Brasil y bueno, y es un modelo que muchos expertos dicen que es promisor porque justamente permite que manejes a cada semana, ¿no? Regiones distintas donde la situación puede ser distinta, ¿no? Entonces, hay una, y en las últimas dos semanas, después de que se adoptó esta forma de manejar la situación sanitaria y las permisiones de circulación de las personas, efectivamente hubo, porque hubo un poco una apertura, ¿no? Y hubo un crecimiento de los casos. En Río Grande del Sur, en este momento, tenemos 6.700 casos confirmados. Eso es más de seis veces lo que Uruguay ha confirmado, aunque claro, nuestra población son 11 millones, ¿no? Claro, de población. Naira, te quería preguntar por el tema social también, ¿no? Porque recién hablábamos de las decisiones del presidente Bolsonaro y quienes están de acuerdo y quienes no, de la reactivación, de continuar en realidad con la vida económica del país, con los números que están teniendo, pero también con las dos renuncias de sus ministros de Salud Pública. Sí, eso es, bueno, es una situación que nos preocupa a todos. En menos de un mes, en el medio de una situación tan grave como esa, tuvimos dos dimisiones de ministros y en ambos casos las dimisiones se dieron porque los ministros, los entonces ministros, discordaban del presidente respecto a los protocolos de uso de la cloroquina como medicación para el coronavirus y también sobre la reactivación de la economía y el intento de buscar, bueno, salir adelante, ¿no? En los ambos casos los ministros eran contrarios al uso de la cloroquina. Ayer la Organización Mundial de la Salud también se posicionó más concretamente respecto a los riesgos de la utilización de este medicamento. En Brasil seguimos utilizando cloroquina, el protocolo aún después de la insistencia de la OMS, del comunicado de ayer, Brasil sigue utilizando como protocolo principal la cloroquina en sus hospitales, incluso en casos que no son casos graves y agudos, o sea, casos suaves también. La recomendación de las autoridades sanitarias de Brasil es el uso de la cloroquina y el ejército incluso está fabricando esta medicación para utilización en los hospitales públicos. Es una situación muy delicada y muy compleja. Brasil vive porque estamos discutiendo políticamente una situación de salud y eso no nos ayuda porque ya llevamos muchos años de enfrentamiento político muy fuerte en la sociedad. Es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, la prensa en este momento también ha sido, digamos, ha sido tomada como una oposición más al gobierno del presidente Jair Bolsonaro por sus críticas frecuentes que hace justamente a sus actitudes, ¿no? Bolsonaro, por ejemplo, sale frecuentemente a la calle sin protección, saluda a sus seguidores, que son muchos aún en Brasil. Hay muchas personas que lo soportan y que lo dan alento. Y entonces esto, claro, sale en la prensa con críticas porque el momento es otro, ¿no? La semana pasada también se publicó un video de una reunión en la que en medio de la pandemia el comportamiento del presidente de los ministros era sorprendente e inrespetuoso también, ¿no? Entonces es muy delicada la situación y muy difícil porque realmente en un momento en que deberíamos estar todos concentrados en buscar una salida que justamente nos proteja como población, como país y también que nos permita, bueno, vivir, pagar las cuentas, ¿no? Tenemos que también preocuparnos con este tipo de discusión política y que muchas veces nos lleva en consideración a lo que la ciencia recomienda, ¿no? Bien. Naira Hofmeister, muchísimas gracias por este contacto. Quedamos a las órdenes. Muchas gracias a ustedes. Buen día a todos. Gracias. Hasta luego.